Sí, creo que hay una fecha prevista. Ayer mismo el Gobierno compareció. Creo que de manera fulminante, creo que de manera rápida, creo que de manera clara y creo que de manera transparente. No sé si todos pueden decir lo mismo, por casos que hemos visto en la pasada legislatura. Entonces hemos sido fulminantes, hemos sido inmediatos. Tan pronto como la consellera certificó este engaño, esta ocultación, muy grave, pues sobramos en el mismo día. Y ese cese fulminante es un cese y es un cese fulminante, para que no haya ningún género de dudas que no la hay. Y por tanto hemos cumplido con nuestra obligación en el tiempo que correspondía, que era inmediato. Creo que hay un día ya previsto para comparecer. El Gobierno compareció ayer mismo ya dando explicaciones. Y yo creo que es bastante claro lo que hemos hecho, el por qué lo hemos hecho, el cómo lo hemos hecho y a la velocidad a la que lo hemos hecho. Yo estoy compareciendo aquí en los medios de comunicación, en las Cortes creo que hay un día establecido y podremos hablar de esto y recordar lo que ya hemos hecho y lo que ya estamos compareciendo. Mire, el protocolo es el sentido común. El protocolo es tener claro nuestra escala de valores. El protocolo es tener claro que cuando alguien te engaña de esa manera o cuando alguien oculta algo tan grave, pues que no hay la más mínima quiebra, ni rendija, ni moral, ni política, ni de gestión. Entonces, es que estamos lanzando un mensaje muy claro. Es que ayer lanzamos un mensaje muy claro que empezó y acabó ayer. Y si alguien cree en la sociedad que puede seguir ocultando cosas o en la administración pública, desde luego con este Gobierno, que puede ocultar cosas, que sepa cuál es su final. Y creo que lo hemos dejado bastante claro. Por lo tanto, es una respuesta política, es una respuesta rápida, es una respuesta fulminante, es una respuesta moral, y es un aviso a cualquiera que se atreva a querer darnos lecciones con algunas cuestiones. Gracias.